Hola, ¿cómo están? Yo soy Hernán Jiménez y esta es una invitación abierta para que participen en el casting de mi próxima película. Y digo que la invitación es abierta porque es literalmente para todo el mundo. Actores, no actores, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, viejitos, no importa. Si alguna vez has tenido la inquietud de salir en una película, esta, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para vos o tal vez para alguien más en tu vida, porque todos conocemos personajes. Todos tenemos un tío, una abuela, o el vecino, el jardinero, el guarda, la mesera, el primo millonario, la cuñada de la suegra, el compañero del trabajo, que son personajes. Esa gente que nos llama la atención por la forma en que hablan, o lo que dicen, o cómo lo dicen. Esa gente a la que no le podemos quitar los ojos de encima. O tal vez sí sos vos esa persona, pero sos más bien callada, no te gusta necesariamente llamar la atención, pero te intriga la idea. El punto es que ojalá nadie vea este video y diga, ah no, eso no es para mí. No, sí es para vos, es para cualquiera. Entonces, ojo, lo que hay que hacer es muy, muy sencillo. Y cualquier persona que tenga un teléfono lo puede hacer. Son tres pasos, pero pongan atención porque si no hacen uno de los pasos, entonces comenzamos mal. Ok, paso número uno. Tienen que filmarse con su teléfono. Van a hacer un video cortito, tres minutos máximo. Cualquier video de más de tres minutos ni siquiera lo vamos a ver. Entonces, tres minutos, ¿ok? Lo pueden filmar ustedes mismos o le pueden decir a alguien que los filme, como ustedes prefieran. Y en el video van a hacer tres cosas. Número uno, me van a decir su nombre, su edad, a qué se dedican y su número de teléfono. Nada más nos cuentan un toque como, pues, quiénes son y qué hay de tu vida. Número dos. Van a hacer una escena ficticia, ¿ok? Completamente inventada en la que reciben o hacen una llamada en la que alguien les da la mejor noticia que les podrían dar. Ok, fácil, nada más cogen el teléfono y tienen una conversación imaginaria con un personaje imaginario en la que ese personaje les da la mejor noticia del mundo. Tiene que ser corto, digamos que un minuto más o menos, porque después van a hacer lo mismo, pero todo lo contrario. Es decir, van a recibir otra llamada ficticia de otro personaje ficticio en la que les dan la peor noticia que se puedan imaginar. Una mala o pésima noticia. No lo piensen mucho. Simplemente se graban, me cuentan quiénes son y luego hacen ese pequeño ejercicio imaginario. No piensen que tienen que ser nada especial, no tienen que gritar, no tienen que llorar, no tienen que ser vacilones, no tienen que hacer nada. Lo único que me interesa es verlos a ustedes siendo ustedes. Siendo personas reales de carne y hueso, naturales, siendo básicamente como serían en la vida real. Y por último, una vez que tienen ese video de tres minutos, lo único que tienen que hacer es mandármelo por email. Ojo, los videos que me manden son totalmente confidenciales, no los voy a hacer públicos. Es simplemente una audición. Y si encontráramos en vos a alguien con quien queramos trabajar, pues te contactamos por ese mismo medio o al teléfono que nos des en el video. Ey, ojalá se animen a participar. De verdad, el cine es una oportunidad de contar historias que reflejen el mundo en el que vivimos. Y yo estoy convencido de que ese mundo está lleno de gente fascinante, interesante. Ojalá confíes en que esa persona podría ser vos. Y si pensás que esto suena increíble para, no para vos, sino para una persona a quien conoces, pues convencela de que se mande. Sea como sea, porfa, compartí este video con toda la gente que puedas para que mucha, mucha gente lo vea. Y ojalá mucha gente se anime a participar. Gracias de verdad por escuchar. Y nos vemos pronto este año porque hay estándar nuevo. Chao. Chao. Chao.